Fuga Y esta canchuga dedicada para todas las ingratas Y amanezadoras No me amenaces No me amenaces Cuando estés decidida A buscar otra vida Pues agarra tu rumbo y vete No me amenaces No me amenaces Ya estás grandecita Y entiendes la vida Y ya sabes lo que haces Porque estás que te vas Y 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 no te has ido Está esperando el cheque del welfare Y estoy esperando tu amor Esperando tu amor Esperando tu amor Y esperando tu olvido Y aquí te estoy chiquita Y aquí te estoy chiquita Y saluda Esperando Esperando Y no me amenaces Y no me amenaces Y aquí te voy a ganar suerte Y ahí tras la baraja Y ahí yo tengo los aces ¿Por qué? Porque estás Porque estás que te vas Y 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 no te has ido Y yo estoy Esperando tu amor Esperando tu amor Esperando tu amor O esperando tu olvido Puro Tijuana aparece Puro Tijuana aparece Yolos 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 Yolos